Béjame, porque es un año que no damos para romper aquel adiós que nos juramos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Te llamé porque te quiero todavía porque este amor me atormenta noche y día Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque soy de ti y te quiero como antes mucho más Música 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 Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado y es como una nube repentina por eterno Eres un infierno donde corre brisa fresca y esa tentación que dice que aún te amo Música Yo nunca he podido controlar mi sentimiento y hoy soy el licor que se escapó de una botella y iré celebrando uno más en mi silencio para decirte Música Que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver es junto a mí Y yo quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero hoy ya me ves Te quiero igual que ayer 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 Yo también te quiero igual que ayer Y yo quisiera abrazarme de ti y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero hoy ya me ves Ya me ves Música Música Alexis Música Música Eres simplemente un lado bello de mi vida Eres la esperanza Música 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 Más manos Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor Ser cada mi Para vivir Hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir, para llorar Para reír Con la tibieza de tu amor Entre mis manos Para vivir Por el camino de la vida He de seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Para vivir Hasta morir Enamorados Enamorados Para vivir Para vivir Por el camino de la vida Por el camino de la vida He de seguir Con la esperanza de llegar A ser feliz Para vivir Para vivir Hasta morir Enamorados 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 Es mejor latch Por el camino de la vida Enamorados Enamorados vidas. Hay un cielo de sol que no nos deja luz, pero a pesar de tus cosas y a pesar de las mías, por sobre todas las cosas, mi mundo serás tú. Aunque todo se oponga, tú estarás en mi vida, estarás como estrella, como en el mar va jugando, y olvidándolo todo, seguiremos pecando. Yo seguiré venciendo el peligro de quererte, tú seguirás viviendo la angustia de pecar. Es mejor que sigamos hasta la misma muerte, es mejor que sigamos pecando, sin olvidarnos más. Por ella. Si sentí emociones nuevas, yo que estaba ya de vuelta, fue por ella. Si he llorado y he gozado de un amor desesperado, fue por ella. Si pasé sin esperarlo, de don Juan ha conquistado, fue por ella, fue por ella. Se inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella. Yo que siempre fui un bohemio, me hice amigo del silencio y fue por ella. Si mi vida en blanco y negro se vistió en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella. Por ella sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Ya no puedo olvidar. Por ella. Por ella. Si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella. Y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella. Si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella. Por ella. Si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella. Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura, es por ella. Y si todos se preguntan, por ella. Por ella. Por ella. Sé que me muero por ella. Todo lo he sido por ella. Todo lo he dado por ella. Por ella. Por ella. Tantos te quiero por ella. Tantos recuerdos por ella. Hoy ya no vivo sin ella. Por ella. Tantos recuerdos por ella. Tantos te quiero por ella. Por ella... Tantos te quiero, pobre Tantos te quiero Tantos te quiero Tantos te quiero, pobre Tantos te quiero, pobre Tantos te quiero, pobre Tantos te quiero, pobre Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Aunque me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Es tiempo de mi partida Tú de mí no necesitas He buscado tantas veces y es por eso que me voy El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y un juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tú tendrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más El cariño que me daba Era falso como tu alma Pero ya perdí la calma y un juguete ya no soy Yo tan solo te pedí un poquito de calor Pero en ti solo encontré penas, odio y dolor Pero algún día tú tendrás un cariño y no hallarás Pues tu vida ya será Falso amor y nada más Amor Amor, sabes que te extraño Más de ti quiero tener Amor, al sentir que estás lejos Mi piel quieres tallar Amor, sabes que yo sueño Que mi vida es para ti Hoy eso debo reconocer En la distancia que eres prohibida para mí Mi corazón te extraña Y mi ser triste te reclama Hoy estoy enloqueciendo Y solo queda gritar y esperar Amor, ¿sabes? Te recuerdo Una tarde de verano frente a un piano Tu mirada, tu mirada dice lo mucho que me amas Y tus labios, tus labios alcan de pasión Amor, ¿sabes? Que yo sueño Que mi vida es para ti Hoy yo debo reconocer En la distancia que eras prohibida para mí Mi corazón te extraña El ser triste te reclama Hoy estoy enloqueciendo Y solo queda gritar y esperar Mi corazón te extraña Y mi ser triste te reclama Hoy estoy enloqueciendo Y solo queda... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquel inmenso amor Aquellas caricias las has olvidado Con tu separación y tu hipocresía Al pan no lo has echado 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 Sácame de esta duda Por si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo sabrá Que ha sido por tu culpa Mamita Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Con tu separación Y tu hipocresía Al fango lo has echado Dime que he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que he hecho yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor ¿Por qué te estoy creyendo? No me olvidas la razón Por eso mismo no lo entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero Te quiero Te quiero No me olvidas Te quiero Te quiero Te quiero Con ternura Con miedo Con locura Solo vivo Para ti Yo te seré Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor En mi voz Mi voz igual que el niño Te pide con cariño Pero mía abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Te quiero Te quiero con ternura Con miedo Con locura Solo vivo Para ti Yo te seré Siempre fiel Pues para mí Quiero en flor Ese clavel de tu piel Y de tu amor Mi voz igual que el niño Te pide con cariño Pero mía abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Y hasta el fin Te querré Me gusta esa chica Me gustan sus modos Ella tiene todo Me gusta su andar Con su pelo al viento Y su piel quemada Tiene una mirada Que es sensacional Siempre me sonríes Carita tramposa Yo le digo cosas Y ella le da igual Me gusta esa chica Yo no sé su nombre Ni tampoco a dónde Tan deprisa Tan deprisa va Cada vez que pasa Le digo un piropo Me tiene tan loco Ya no puedo más ¡Ey! Siempre me sonríe Siempre me sonríes Carita tramposa Yo le digo cosas Y ella le da igual Me gusta esa chica Yo no sé su nombre Ni tampoco a dónde Tan deprisa va Con su pelo al viento Y su piel quemada Tiene una mirada Que es sensacional ¡Shalalalalalalalalalalalala! ¡Shalalalalalalala! ¡Shalalalalala! 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 Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte ¿Por qué Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Corazón Sin tu amor no viviré Por lo tanto Y en tus besos yo encontraba Y en tus besos yo encontraba Que si he pensado solamente en los dos Y he renunciado a casi todo por amor Han vuelto a darme otra vez a mi la espalda Tal vez pretendes más de lo que el mundo puede dar Y no comprendes que el amor no es igual A lo que tú tan solo ayer imaginabas ¿Por qué si a cada instante siempre en todo me brindé Y de mi vida lo mejor yo entregué Volví a quedarme otra vez sin nada ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo no sé, no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, no sé ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo no vas a ser Si solamente busco calma ¿Por qué no puedo ser feliz? No puedo cambiar Si el día está en la oscura Hoy mañana ¿Por qué no puedo ser feliz? Vuelve a comenzar Y no le importo a nadie nada Si a cada instante siempre en todo me brindé Y de mi vida lo mejor yo entregué Volví a quedarme otra vez sin nada ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo no sé, no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, no sé ¿Por qué no puedo ser feliz? Ya no lo vas a hacer Si solamente busco calma ¿Por qué no puedo ser feliz? No puedo cambiar Y es tan oscuro el mañana Yo no me voy a ir hacia atrás ¿Por qué no puedo ser feliz? Vuelve a comenzar Y no le importo a nadie nada ¿Por qué no puedo ser feliz? Yo no sé, no sé Si lo deseo con el alma Yo no sé, no sé ¿Por qué no puedo ser feliz? Ya lo vas a hacer Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento Que el tiempo afuera No cobra más Yo te propongo Darte en mi cuerpo Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Yo te propongo Y darte a ti Mi paz Yo te propongo Yo te propongo De madrugada Si estás cansada Darte en mi corazón Y en un abrazo Hacerte a ti Hacerte a ti Dormir Yo te propongo Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Darte en mi cuerpo Después de amar Después de amar Y mucho abrigo Y más que todo Después de todo Darte a ti Mi paz Yo te propongo De madrugada De madrugada Si estás cansada Darte en mis brazos Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo Yo te propongo No hablar de nada Seguir muy juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Yo te propongo Un día Un día Nuestra gran novela De escribir Y revivir En un libro De rosas En cada hoja Un juramento Temblará Y allí estará Tu carita Tu carita hermosa Ella rosa Más Más Ni una sombra Angustiosa Más Solo tan Bellas cosas Un día Un día Gran novela De escribir De escribir Y aquel Vivir Con sol de vacaciones Las ilusiones Quieren bien Compaginar Y la ofrenda De un amor de leyenda Y Y Tremblará Sincero El Trinarte Las aves Y El primer Yo te quiero Yo te quiero Leve Con el arpegio Suave Más Ni una sombra Angustiosa Más Solo tan Bellas cosas Un día De nuestra Gran novela Para Grito A Revivir Su Más Bello Pasaje Que Hace resoplar Todo El Polvo Que Untó Y Oleré Y Los Dos Reiremos Para Sentir Esta Gran Pasión Eterno Amor Los Dos Escribiremos Amor 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 Y yo en la inmensidad, con la necesidad, de verte entre mis brazos, vida mía. Tu puerta ya se abrió, y ya tus manos me acarician tiernamente. Y yo con la inquietud, que da mi juventud, te quiero demostrar, que todo este cariño es para siempre. Amada mía, te quiero tanto, que sin ti yo no podría, sin tu presencia, soportar un solo día. Amada mía, te quiero tanto, que sin ti yo no podría, sin tu presencia, soportar un solo día. Porque te quiero, porque me muero, si tú me faltas, amada mía. Amada mía, te quiero tanto, que sin ti yo no podría, sin tu presencia, soportar un solo día. Porque te quiero, porque me muero, si tú me faltas, amada mía. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor, por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena, guardo amor, fuegos y penas. Yo, en la piel me invo el sabor, a marco del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algetiras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el jugo y el vino, tengo alma de marinero. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer, perfumadita de vereda, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí. Si un día para mi mal, viene a buscarme la parca, empujad al mar mi barca, con un levante o toñal, y dejad que el temporal, desguarde sus alas blancas, que a mí encerradme sin duelo, entre la playa y el cielo. En la madera de un monte más alto que el horizonte, quiero obtener buena vista, mi cuerpo será cabrino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo